Hola panitas, bienvenidos a Hi Kali, yo soy Kali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo vídeo quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso fabuloso y maravilloso canal y ya panitas estamos regresando con los vídeos más constantes echándole muchas muchísimas ganas porque ustedes se lo merecen y pues vamos a dar inicio en este vídeo bien vanitas me han dado mucha intriga de que últimamente están viendo mucho mucho el vídeo de perrita en celo de no más manchas en el sillón que les puedo hacer panitas ustedes me comentaron me comentaron sus inquietudes de que principalmente este vídeo era para perritos medianos a chicos y cómo le podían hacer para un perro más grande bueno panditas en ese momento estaba utilizando pañales desechables de hecho yo si hubiera tenido la oportunidad de buscar otra manera de que no fuera como tanto desperdicio de desechable les hubiera dado otro consejo ahorita ya tengo otra opción pero si ustedes pues quieren seguir con los desechables es muy respetable su decisión pueden conseguir y tienen un perro no sé un pastor alemán pueden conseguir los pañales que se usan para los adultos los las personas de tercera edad a menudo ya no controlan bien su vejiga o tienen problemas entonces sé que hay pañales para gente de la tercera edad o gente que tiene problemas después por ejemplo esa vida de mujeres que después del parto dejan de tener el control con por completo sobre su vejiga y se andan haciendo el baño y hay pañales desechables que son perfectamente para gente grande y para una persona grande entonces esos podría ser a consideración para un perro llamado un pastor alemán un este labrador un perrito mestizo que de esos de sus magnitudes les quedaría perfecto pero hoy les voy a hablar panditas de un tip un nuevo tip hacer así un vídeo súper rápido de unos pañales que yo encontré y que la verdad me encantaron son pañales reutilizables para perritas en celo en lo mismo que en el vídeo anterior de hecho este vídeo se lo voy a dejar como su gerencia y compañeras que ustedes se los pueden poner a su perrita la ventaja de ahorita es que ya no van a estar gastando tanto dinero en desechables tampoco vamos a estar como con que contaminando tanto al planeta realmente esto yo lo puedo lavar y tan se acabó como ustedes saben mi perrita este año tuvo su celo cuando yo me fui a tepelmeme entonces pues fue un viaje era muchísimo más difícil controlar el celo no tanto en cuanto se hiciera o no sino a las manchas pero afortunadamente encontré estos pañales que son reutilizables son pañales de tela de la plástica para así decirlo con interior absorbente pero lavar y son bueno yo tengo dos pero en realidad son tres lo que pasa que el tercero perdón no lo he lavado nada flojera pero como he sido mi experiencia con estos pañales la verdad patitas muy grata o sea yo me fui cinco días a tepelmeme entonces cinco por dos yo hubiera usado diez pañales y de hecho no sabían cuánto andaban el precio de los pañales allá aparte cuando a mi perrita empezó el celo mi abuelita ya se había ido que era la dueña de la tienda donde yo compro los pañales entonces no había como manera de que yo pudiera estar como comprando o sabiendo dónde dejaba ella los pañales que mi bebe vendía entonces decidí que iba a comprar estos pañales yo los encontré por amazon si les interesa la liga aquí están hay de diferentes tamaños estos son tamaño mediana que le quedaron perfectamente a mi cocker pero no sé si sea el mismo problema con los tres tamaños o cuatro tamaños que manejan el problema es el hoyo de la colita está demasiado abajo o sea aquí es donde termina el la parte la parte absorbente y aquí es donde inicia se daban cuenta cuando perdón estoy en formada de repente me da gripa de repente no si se dan cuenta cuando yo hacía el vídeo de como yo hacía que los pañales se quedan a mi perrita el hoyo de la colita yo se la hacía más o menos por aquí no tan abajo y realmente abajo no le quedas literal para donde yo se lo haría es donde la colita de mi perra salda por cuando yo se la pongo a le queda así o sea si me gustaron pero ese es el único problema que no queda entonces lo tengo que subir lo más que pueda pero evidentemente por el movimiento se le va bajando y se le va bajando que sí panditas la verdad el velcro es mucho mejor que el pegamento del pañal mikey tendría mucho a quitarle el pañal a molly pues evidentemente las hormonas las feromonas que soltaba lo incitaban a quitarle el pañal para que él pudiera pues hacer cositas entonces esto nunca se lo puedo quitar lo que yo tuve que hacer con los otros pañales fue literal que en las noches yo se los engrapaba no a la piel o sea se engrapaba literal esta parte con esta para que mikey no se las pudiera quitar pero con esto es más difícil que se lo quite porque no tiene tanta fuerza en mikey aparte se lo pone y molly está echada entonces ejerce una fuerza mayor así se vería el pañal de hecho a mí una tía me llegó a preguntar que si estos eran pañales de de persona o eran de perritos no dijo no ellos son de perritos es que yo tengo pero pañales reutilizables de niño dice pero el único problema es el hoyo de la colita leo pues si es el único problema pero pues creo que podría pasar lo mismo se hace lo se lo haces le das una cocidita y fin de la historia en el caso de este pues yo no se lo puedo hacer porque realmente pues ya está hecho y el material no creo que me lo permita hacerle otro hoyo además sería muy feo y apague por por este pañal hecho entonces partitas estos son tres pañales que vienen este me costó aproximadamente 329 pesos el de chihuahuas creo que estaba en 250 pesos está muy bien porque realmente estos yo los voy a guardar para cada que se presente un nuevo celo de mi perrita la lavada la lavada siempre un poquito difícil hay que usar cloro yo la verdad tenía miedo de usar cloro por la cuestión de la tela no sabía si se iba a despintar o le iba a pasar algo y no palitas la verdad con el que cloro y vean el pañal está intacto es tela que no se decolora yo literalmente dejaba entre primero no podía echarles cloro entonces lo que yo hacía era dejar remojando el pañal con pinol y detergente sote lo sacaba al sol le puntaba sote en todo el pañal lo secaba al sol después lo tallaba y sal se acabó pero aquí dentro pues ya yo se me hizo un poquito más fácil quise probar a ver si podías usar cloro y si la otra manera que lo puedes hacer es dejar remojándolo en una cubetita en un recipiente con agua le echas jaboncito le echas unas gotitas de cloro lo dejas remojando toda la noche y al siguiente día fácil se va súper rápido de limpiar súper rápido la verdad molito o sea en el dos veces que yo no estuve en oaxaca le ganó molima y dos veces le ganó del baño y la verdad el pañal lo absorbió bien no chorrea no esté no suelta residuos no sueltan malos olores también me sorprendió mucho y es bastante cómodo barato pues no no sé si para usted sea barato para mí me siento bastante práctico porque ya se lo voy a dejar toda la vida o sea son dos celos al año ya no voy a tener que gastar en pañales desechables yo voy a tener que lavar estos y la verdad estoy muy contenta o sea están súper prácticos los envuelves perfectamente no ocupan gran espacio de la maleta bien o sea los envuelves los echas a la maleta una bolsita y fin y llevas los tres en dado caso que se ensucia uno limpias el otro si tienes dos sucios pues ya tienes un tercero obviamente los tienes que estar lavando no claro que sí pero bueno panitas ese es mi tip la liga se los voy a dejar aquí abajito también vi o por ejemplo tengo este problema con mikey que mikey le encanta marcar territorio entonces es como un pañal para varones para que o sea en dado caso que marque o se haga del baño en las camas o algo así se lo puedas poner no es como un calzoncito de este es este pañal que supongo que es como un cinturoncito que cuando él se hace del baño pues el pañal lo absorbe y se los voy a dejar también acá abajo por si les interesa y pues nada panitas ese es todo el vídeo por hoy si les gustó no olviden darle banditas arriba los quiero los amo los adoro besitos panitas quieren un vídeo de preguntas y respuestas sobre este tip me preguntaron mucho de cómo le hacía para que mis perros no se hicieran del baño en el pañal banditas mis perros están entrenados para que a la hora que yo abro la puerta del patio ellos salen a hacer del baño si tu perro no está entrenado para hacer sus necesidades en el patio y hace necesidades por toda la casa tengo que ese no te va a funcionar o sea cuando se veas que se vaya a subir le pones el pañal y cuando veas que va a bajar pues se lo quitas si ves que va a subir esa es la única manera si tus perros están adiestrados para hacer un en cierto lugar cuando lo sacas al parque pues les quitas el pañal y no los llevas con pañal y ya llegando a la casa se los vuelves a poner tanto en desechables como en reutilizables o sea ese es el tip que muchos me preguntaron que como para que ellos sean del baño es evidentemente que si ellos no saben hacer sus necesidades afuera de la casa pues naturalmente van a tener que buscar hacer dentro de la casa entonces pues el pañal te puede servir pero la diferencia que yo encontré con los reutilizables y los desechables era que los desechables si podían soltar un poco de pipí o si quedaban como muy muy aguados pero los reutilizables para mí está perfecto bueno palitas ahora sí es todo por el vídeo de hoy los quiero los amo los adoro cuíles necesitos bye 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 un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Gracias.